¿Cuál es la clave para que OMD y PHD, las redes de agencias de medios de tu grupo, de vuestro grupo, haya rugido, haya tenido tanta fuerza este año en la costa azul francesa? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, Javier, en primer lugar decirte que 26 premios son muchos premios a nivel global, pues no son muchos premios y no es el primer año. Son buenas noticias, primero de todo, pero para nosotros el conseguir premios no es el objetivo final de OMD o de PHD. Obviamente es el reconocimiento a grandes proyectos, a grandes ideas que se han llevado a cabo, es el reconocimiento a anunciantes que nos han dejado llevar a cabo esas grandes ideas, y de alguna forma es la constancia del trabajo en el día a día de una compañía con ADN creativo que siempre está intentando buscar para hacer cosas innovadoras, y es un poco el resultado de esa constancia más creatividad que nos ha llevado a este momento. Un dato curioso, me decían, es que en la categoría de media, fíjate que más del 90% de los shortlist no eran de agencias de medios, por lo cual si lo ves de por ese lado todavía la innovación todavía es mayor, el reconocimiento o el orgullo de poder ganar esos premios es mayor. Pero como te decía, nuestro objetivo final, yo creo que es un reconocimiento del trabajo bien hecho, ¿no? Con nuestro objetivo final, espero que el anunciante consiga sus objetivos de comunicación que para eso trabajamos. Me ha gustado una cosa que acabas de decir, que los anunciantes te dejan hacer, ¿no? Que es el problema que siempre estamos viendo, a veces decimos, ¿por qué la publicidad a veces es como es? La que vemos en Tele 5 y en Antena 3, por ejemplo, con la noche, la normal, la que no vemos en Canes. No les dejan hacer los anunciantes, les dejan, las agencias no se atreven, ¿no? Es un poquito un dilema o una pregunta que se hace mucha gente en el sector y fuera el sector. Y pues me ha gustado esa frase que acabas de decir. Yo creo que eso sigue con, a ver, nuestro negocio de personas va a ser una confianza. Cuando un anunciante tiene confianza en que lo que le cuentas va a funcionar bien, pero va a funcionar bien porque va a conseguir la notoriedad que quiere, los resultados de ventas que quiere, o los objetivos de comunicación que quiere, independientemente que luego sea una gran idea y que le lleve a un premio en un festival como Canes, esa confianza es lo que te hace que el anunciante diga adelante. No solo en publicidad convencional, sino con una convencional, dentro de las televisiones, tanto acciones convencionales como buscar programas de contenido, es decir, el anunciante vea que lo que le estás contando es bueno para él y eso lo va a ver cuando tiene confianza en ti. Y es que ganarte la confianza de esa anunciante, ¿no? Para poder hacer cosas chulas, no sé si lo sigue, claro, cosas buenas, tienes que ganártelo. Si no, siempre va a estar reacio y te va a empezar a poner problemas y esto no sé qué, ¿no? O algo así. Bueno, o sea, si tú no tienes confianza y no sabes lo que va a suceder, muy difícilmente puedes dar un sí, ¿no? O sea, yo creo que la decisión, y luego también tenemos la suerte de los anunciantes, tanto en España como en el global, que aceptan reyesos controlados, eso es muy importante. Y que se atrevan un poco. Si tienen que tener reyesos controlados, pero es importante. Que de qué he dicho, anunciantes tenéis que atreveros y atreveros un poco. Que si no, la cosa se puede hacer un poco ocurrida a veces. Eso ya lo digo yo. Es el tercer año consecutivo que Omnicom, que tu grupo, Media Group, regresa de canes, como hemos dicho, con el grupo de agencias, como grupo de agencias de medios más laureado en este certamen, ¿cuáles entonces son los ingredientes los que echáis manos a la hora de enamorar tanto a los exigentes jurados, que hay que también convencerles con buenos trabajos en la categoría de media de canes? Ahí puedes decir, ¿hay algo así más concreto de ingredientes o eso es muy difícil a la hora de...? A ver, yo creo que una arteta mágica no existe, ¿no? O sea, yo creo que si buscas ingredientes, yo creo que es el... Y te aportaba un poco en la primera respuesta, ¿no? O sea, el trabajo continuado, el tener talento en todos los países, en todas las oficinas, somos una network que está muy bien organizada, estructurada y desde los equipos globales, regionales o locales, de alguna forma empujamos con iniciativas internas que la gente sea innovadora y busque proyectos más allá de la norma de lo convencional y se comparten casos en todos los países, entonces esa cultura de la innovación al final de cuentas se acaba plasmando en buenos casos. Fíjate que... que Mede nació en el 2001 como un spin-off de agencias creativas. O sea, como la probablemente única agencia de medios es que venimos de una agencia creativa que se bebedeó desde 20 BWA. PSD nació en los años 90, al que se crea que pasa el grupo Omnicom, como una especie de boutique de medios creativa. Con lo cual, si puedo decir algo, es que tanto PSD como Mede son agencias que el ADN creativo lo tienen desde el principio del proceso, ¿no? Si buscamos que la creatividad capilarice en todas las áreas de trabajo, ¿no? Entonces, a través de esto y de iniciativas internas que de alguna forma ayudas o promueves esa cultura de innovación, pues haces que al final tengas resultados como estos. Y dentro de esa cultura de innovación y dentro del talento, imagino que también nos fijáis en lo que estamos viendo ahora muchas agencias o muchas empresas, coger gente a lo mejor multicultural, distintas culturas, también distintos backgrounds, ¿no? Porque no son todos publicistas 100%, sino que viene gente de distintas áreas, ¿no? Totalmente. Hoy por hoy, en el Omnicom medio grupo, tanto Mede como PSD, y las unidades que dan servicio a las dos agencias, obviamente tenemos una gran parte que son licencias en publicidad y relaciones públicas, como tiene que ser. Hay una parte de económicas, hay una parte de matemáticos, hay ingenieros, hay filósofos, hay ingenieros ingleses, hay psicólogos, entonces la mezcla de todos, ¿vale? Lo que hace la riqueza, ¿no? Trabajar. Yo creo que cada día, hoy en día, el trabajo en equipo y transversal es lo que hace resultados maravillosos con casos que se han visto hasta año en casa muy interesantes. De verdad, la mezcla lo hace. A ver, John, creatividad, estrategia, tecnología. ¿Qué es lo que pesa más en el diseño de una buena campaña de medios? Hay una fórmula de éxito. Sí, yo creo que lo que pesa más en una campaña que sea exitosa es que sea eficaz. O sea, al final, la gente tiene que ser eficaz. Si no es eficaz y no llegamos al consumidor de la forma que queríamos llegar, pues no hemos tenido el hecho, ¿vale? Entonces, contestando a tu pregunta sobre los tres pilares, que sí que estoy de acuerdo que los tres son fundamentales, estrategia, creatividad y el otro que decías tecnología. Yo creo que la estrategia es fundamental porque define el territorio donde nos vamos a mover, en qué medios y en qué territorio nos vamos a situar en la estrategia, ¿vale? La creatividad tiene que estar presente en todo el proceso. Pero al final es la big idea que se ocurre después de haber definido esa estrategia para que ayude a implementar la campaña. Ok, vamos por ahí, es la gran idea. Y es la tecnología, y más en los entornos actuales, donde nos ayudamos a bien tanto medir, o a conseguir más retorno, o ser más focalizados, digamos, en un modelo de estrategia de medios. Entonces, ¿cuál tiene más peso? Yo creo que todas tienen su peso en su momento en la campaña. Pero lo que más pasa en una campaña es conseguir el objetivo del anunciante. Que a veces se olvida, ¿no? Tanto como algunos que están muy orientados a los premios, algunos sí, a lucirse, y se les olvida lo que dices tú, la eficacia, ¿no? Que al final hay que vender o hay que llegar al consumidor, al corazón, y convencerles, ¿no? Es que parece un contrato, ¿no? Contrato para conseguir objetivos de comunicación, o bien sea de notoriedad, o bien sea de resultados, o bien sea de ventas, y eso es lo que tenemos que hacer. Cuanto más creativos y más innovadores lo hagamos, mejor, porque más ruido de publicidad le tenemos esas sanciones, y por tanto es más retorno para anunciantes. Pero ese es nuestro foco. O sea, nosotros somos una campaña basada en client-centric totalmente. En los últimos años, el paisaje mediático, la verdad es que ha sufrido una completa metamorfosis, ¿no? Está todo cambiando. Cada vez hay más medios a disposición tanto de consumidores como de anunciantes, ¿no? ¿Cómo habéis vivido esta profunda metamorfosis en las agencias de medios? Los cambios que estamos viviendo que son brutales. Javier, la verdad es que esta metamorfosis o transformación yo creo que ya hemos toda la vida sufriendo. ¿Tú crees que no es una cosa que... No, porque ahora hablamos de que está la tecnología cambiándonos todo. Pero desde 20, o sea, cuando hace 20 años aparecieron las televisiones nacionales, cuando de repente apareció la TNT, cuando aparecieron los medios impresos y gratuitos, cuando aparecieron más medios apareció display... Lo que se ha pasado es que quizás en esos dos últimos años ha habido un acelerador de esa tecnología. Eso sí que ha sido verdaderamente... O sea, otra transformación, pero ha sido una aceleración, ¿no? Entonces yo creo que... ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues como siempre vamos a ver nuevos cambios, intentar adelantarnos a las tendencias, ser inquietos, ser curiosos, utilizar una cultura del test arlen de nuevos medios y nuevos productos, ver si son funcionales o no para los anunciantes, intentar ir por delante, equivocarse a veces, así que reconocerlo... Entonces, es el estar inquieto y atento en el mercado, ¿no? Siempre tener que la gente esté inquieta y conociendo cosas nuevas. Pero es un reto bonito, ¿no? No te aburres, no os aburrís, ni tú ni tu equipo aquí en esta agencia. Nada, la compañía lo decimos, o sea, cada día tenemos algo nuevo que aprender y es que es verdad, cada día hay algo nuevo que hacer, absolutamente nuevo. Sí, sí, de hecho, me hablabas antes de empezar esta entrevista, me estabas hablando de que estáis formándoos constantemente, que os llevan a decir que están siempre también preocupados en esta agencia de formaros y de poneros al día, ¿no? Lo que me decías antes de puesto. Exacto, tanto en in-house como externa, como formación de altos directivos, como experiencias compartidas con diferentes CEOs y otros canales de otras agencias del grupo ómnico, compartiendo experiencias, porque al final el aprendizaje es, yo creo, una de las partes motivacionales más importantes que tenemos hoy por las agencias de medios. ¿Y os diferencia, dices, de a lo mejor de otros? ¿Os diferencian cuándo de las agencias? Bueno, yo creo que todos los grupos tienen interés en la formación, me imagino que todos hacen exactamente... Bueno, no lo mismo, a lo mejor lo pego, pero que lo hacen, ¿vale? Pero nosotros tenemos un foco muy importante en formación, sin duda. De hecho, en España tenemos la figura del learning and development director, que son personas que se dedican únicas exclusivamente al plan de carrera de la gente, y a su formación, y a su mentoring, y ver cuál es su evolución dentro de la compañía. Lo que pasa es que están aquí en Estados Unidos. Físicamente en la campilla y en la compañía. Y solo se probó eso, muy bien. Venga, bueno, pues entonces... En una industria mediática, ¿no?, cada vez más superpoblada, ¿cuál es la clave, entonces, Joan, para conquistar la cada vez más escuridiza y fragmentada atención del consumidor, ¿no?, que se nos distrae con el Facebook, el Twitter, el fútbol viendo, tuiteando, es decir, que es verdad que estamos todos ahí muy distraídos, y ya miramos el bloque publicitario, nos miramos, es decir, ¿cómo entonces, por Dios, cómo demonios le cogemos, le captamos? A ver, el consumidor, yo creo que si te decía que la clave de nuestro negocio entre son las personas, ¿vale?, y el foco de nuestro negocio es el cliente, ¿vale?, la atención la tenemos en el consumidor. Entonces, yo creo que nosotros invertimos recursos en cuanto a capital y en cuanto a personas en conocer a ese consumidor, ¿vale? En nuestro ecosistema, acabas de comentar, yo creo, ese consumidor escurridizo, ese consumidor que decide que a través de Internet tiene toda la información que quiere, cuando quiere, como quiere, que encima la puede amplificar con tweets, o sea, que puede decir, ahora cambió la televisión, ahora me voy a la segunda pantalla, ahora no miro nada, ahora me voy a salir online en Internet. Este rey, este ecosistema, lo que tenemos que hacer en las agencias es estar cerca de él y escucharlo. El consumidor lo que quiere es ser escuchado. ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que le motiva? Hasta ahora nosotros, que decíamos, acercamos más mensajes de marcas anunciantes, de marcas a consumidores, el consumidor sería mejor o peor ese mensaje, después generamos conversaciones con ese consumidor en torno a la marca, a intentar influenciarle más, ahora ni siquiera eso, ahora el consumidor genera sus propias conversaciones con otros consumidores y las marcas debemos de ayudarlas a ver cómo se ponen ahí de forma no intrusiva, que todavía es mucho más complejo. Que es lo complicado, ¿no? Es lo difícil. La red, Facebook, etc., la gente nos creemos, las marcas nos creemos que es para, bueno, los anunciantes os creéis, las agencias que es para las marcas, pero el consumidor a veces quiere estar ahí tranquilita con su gente, ¿no? ¿Cómo nos metemos ahí sin ser intrusivos? Bueno, yo creo que, por ejemplo, Facebook es una red social de amigos, aparte una red de información, nosotros hablamos de fans, de las marcas, y quizás debemos hablar de amigos de las marcas, no de fans, mejor, sí, sí. Entonces, si somos amigos de las marcas, de alguna forma, pues, interactuemos más con ellas y decidiremos, lo que sí está claro es que o conocemos bien a este consumidor que va cambiando constantemente y que tiene multi-target y que una misma persona, en función de la hora del día, es un target absolutamente distinto, o conocemos bien a ese consumidor o nuestras campañas serán menos eficaces, ¿no? Y la clave es conocerlo, al final es invertir y conocerle mejor. Sí, que ahí entra el tema del Big Data, el tema de, ¿no? Escuchar, ¿vale? Seguirás el aprendizaje, ver el análisis y, bueno, etcétera, ¿no? Todo el tema que ahora también... Es que es difícil, pero al mismo tiempo, esta complejidad es lo que hace cada vez más interesante el negocio, ¿no? Seguirás innovar, tienes que buscar nuevas fórmulas de conocer al consumidor, ¿no? ¿Piensas que le ha sentado bien a las agencias de medios la erupción del ano en la nueva era digital? Si, que el entrar aquí en esta era, ¿es el universo de las agencias de medios más creativo que antes gracias a tanta digitalización? Ya sé que hemos hablado un poquito del universo este digital, de los cambios, ¿le habrá sentado bien o está siendo un problema? ¿Cómo actúas antes de retos? Pero también es verdad que en eso... Sí, yo creo que es una oportunidad de hacer las cosas mucho mejor y mucho más medidas de digitalización. Lo que te da es información y la información te permite hacer las cosas mejor. ¿No se ha sentado bien a la gente de las agencias? Yo creo que sí, es un baño fresco de... pues dentro de lo que hablamos antes de la motivación y aprendizaje, va a ser un baño fresco de motivar. Tanto en medio como en PhD, los equipos están integrados on y off desde hace más de dos años, tres años, y trabajan conjuntamente, y los canales se deciden conjuntamente. Todo eso se permite que el planificador online tenga conocimientos de offline, porque puede ayudar al equipo offline y viceversa. Entonces, los dos tienen un plus de motivacional para ver una visión 360 integrados. Es decir, nadie tiene ni miopía digital, ni miopía offline o convencional. Trabajando de una forma integrada. Y eso sí que nos ha ayudado a hacernos unos approach más holísticos hacia nuestros anunciantes, tanto en medios online como convencionales, no de forma separada. Y eso sí, yo creo que a lo mejor quizás hace cinco años, hacia atrás, cuando empezaba a cumplir el mundo digital, los años anteriores, era muy estampo y muy separado, y la digitalización nos ha obligado a todos convertir. Hay más televisión que es Smart TV, que son digitales, la radio es digital, el cine, aunque te acabo, no son también digitales. Todos los medios ya son digitales. ¿Qué es lo que no es digital? Y nos vamos un poco detrás, el mundo de la policía nos va un poco detrás. Fíjate, ahora mismo vas a Cannes, estábamos en Cannes hace unas semanas, lo decíamos antes, y eran todos ahí los Google, los Facebook, los que predominan ahí, los que tienen las grandes fiestas y grandes montajes ahí en las playas o al lado, son todos los digitales, la galería Instagram, y se ve cómo se están comiendo el terreno, cómo que parece que el sector tradicional, vamos a decirlo así, que es las grandes agencias de toda la vida, eran las agencias buceadas, las creativas, se ha quedado un poquito ahí, ¿no?, entre digital, ¿no? Bueno, a ver, has puesto unos ejemplos de Facebook, Google, etc. Yo creo que al final, si hay compañías tan, tan, tan grandes, hemos dado un negocio tan, tan, tan grandes, pues obviamente tienen esa preferencia de coger los mejores pantalones en Cannes para pagar esas fiestas a lo tanto, ¿no? Pero efectivamente las están, digamos, montando esas fiestas en la relación de sus anunciantes, y yo creo que esa parte de sus digitales la hacen muy bien, ¿no? Pero obviamente sí, el ecosistema está cambiando, la digitalización está haciendo un peso muy importante, eso es cierto. Sí, sí, que tenéis que tener cuidado, los de toda la vida, ¿no?, que no se os coman ahí todo el terreno, o que no tengan tanta, es decir, vayan tan por delante, ¿no? Es un poco lo que a mí, como observador del sector crítico, pues me llama la atención, ¿no? Igual que el consumidor, cuando dices, joder, el consumidor puede ir por delante de nosotros, tenemos que estar a la misma altura, ¿no? O sea, si el consumidor está en el smartphone, ¿qué de muchos hacemos que no estamos ahí tan bien, ¿no? Pero bueno, esos son comentarios aparte. La policía normática, venga, vamos al tema ya un poco más de los big data y de la automatización. Es la tendencia en moda, ¿no?, en Internet, pero promete hacer ese hueco también, lógicamente, en medios más tradicionales como la televisión. ¿Tú crees que pasa en futuras agencias de medios por la policía problemática? Porque antes hablábamos también de las personas, tanta automatización, tanto algoritmo, tanta big data, ¿eso cómo se va a llevar? A ver, yo creo que es el futuro, es una realidad. O sea, las commerce problemáticas ya es una realidad en la mayoría de agencias de medios, y no en medio de medio de medio de economía y con BHD. Es una realidad. Nosotros tenemos una agencia que se llama Analect, que da servicios a OMD y a BHD, y es una agencia especializada en el tratamiento de data, de uso de data, ¿vale? Y entre no solo insights and data, para poder tomar acciones de tecnología, sino también la parte de commerce problemáticas, ¿vale? A través de nuestro producto, de commerce problemáticas, se llama Alcoin, ¿vale? Es un producto muy consolidado en el mercado. Es una realidad, pero es cierto que luego hay que ver un peso específico de todas las cosas en el mercado. En Estados Unidos creo que las compras problemáticas en display suponen entre un 30% y un 35% de la inversión en display. Eso significa aproximadamente un 10% de la inversión global de Estados Unidos, como país de referencia que va a pasar. En España creo que la idea me dijo que está entre todo un 15% de la inversión en display. Si empezó en display, pues están en los entornos que está, pues de qué estamos hablando. De 7-8% del total de inversión, o sea, es un dato importante, pero tiene su peso específico, ¿vale? Lo que hay que medir en las compras problemáticas es la evolución que van a tener los próximos 6 o 12 meses. O sea, la evolución en el mercado. Y creo que hasta ahora, nosotros contábamos a los anunciantes que la compra problemática es buena porque te ayuda, de alguna forma, a seleccionar un one-to-one, una publicidad o un público adecuado con un mensaje correcto que sabemos que le va a interesar ese mensaje. A diferencia de display, que tú lanzas un montón de inversiones y esperas que alguno llegue con un click-through rate, pues que sea más o menos razonable y demás. Esa realidad que está haciendo las compras problemáticas y que va evolucionando, evolucionando, evolucionando. Si lo contamos al anunciante, entonces el anunciante dice, vale, cuéntamelo más. Entonces el anunciante que lo está viendo que está funcionando, el anunciante hace un pool de quiero más. Quiero más. Y quiero no solo hacerlo en esta web muy concreta, sino que quiero ampliar el espectro. Entonces el primer anunciante se está dando cuenta que están funcionando. Bueno. ¿Hasta dónde llegarán? Bueno, difícil predecirlo, ¿vale? En televisión, con los Smart TV, pues obviamente hay un modo de compra de vídeos online que tendrá que ver con compras programáticas, que ya está empezando a funcionar. Tendrá que ver también mucho el second screen, que a lo mejor ves publicidad offline, pero ahora es compra programática y emitirás publicidad display en tablets en smartphones en función del spot que está saliendo en televisión, o incluso con radio digital. Es decir, que esa evolución, no solo con las programáticas, sino ese mix de medios offline y digitales, pues obviamente cada día tendrá más peso, ¿no? Buscará más la... Pero claro, si cada día tiene más peso todo lo de automatizaciones, software, porque al fin y al cabo son programas software, ¿no puede ser también el peligro de que el anunciante mismo se instale esas cosas, ese tipo de programas en sus oficinas y empiece a prescindir de vuestros servicios, las agencias de medios? Por eso, porque al fin y al cabo se puede automatizar y se puede instalar de alguna forma y ya la gente, el sector, el factor humano empieza a perder peso, ¿no? En este caso. Bueno, yo creo que algunas marcas han intentado, en Estados Unidos, hacer de forma directa la aventura de compras programáticas, pero al final les faltan las piezas en la experiencia de la especialización en una agencia de medios que puede tener, porque no solo es el experto que controla ese DSP y que tiene insights del DMP que puede tener el grupo y al final recomienda un plan de acción en función de eso, sino que hay una estrategia, hay un consumidor, hay una reacción, hay un plan de televisión que tiene que ver con función de plan de televisión con las compras programáticas online, con lo cual al final los anunciantes necesitan de la consultoría y de la ejecución de la agencia para hacer mejor sus campañas. Y que todavía no pueden hacer nosotros. Bueno, yo creo que es una especialización que tienes que subcontratar, porque no solo te da compras programáticas, te da muchas más cosas. Te da 360 grados, ¿no? Volviendo otra vez al tema Facebook, Google, ¿qué es la actualidad? Amigos, enemigos. ¿Cómo percibís vosotros desde las agencias de medios a gigantes online como estos dos que acabo mencionando? Facebook, Google, ya hemos hablado ya Senkanes del tema, pero ¿cómo los veis? Vendidores, amigos, no. No son enemigos. No son enemigos. No son enemigos. Obviamente yo creo que Google, Facebook, Amazon, ¿vale? Estos pure payers digitales, ¿vale? Obviamente con unos muebles de negocio espectaculares. O sea, muy bien armados, muy bien sólidos, que van evolucionando, que hacen inversiones, que se equivocan, hacen otras y son mejores. Es decir, que obviamente van avanzando. Entonces yo creo que nosotros, agencias de medios, tenemos la oportunidad de estar cerca de ellos para conocer sus productos y de alguna forma que puedan utilizar sus productos en beneficio de nuestros anunciantes y capitalizar sus conocimientos y sus productos para utilizar los anunciantes. Yo creo que, obviamente creo que son grandes empresas con casos, digamos, muy, muy relevantes y que puede llegar a ser un competidor y al mismo tiempo también puede llegar a ser un cliente y al mismo tiempo puede llegar a ser un partner, ¿no? Entonces yo creo que tienen esa trilogía con nosotros, ¿no? Pero sin duda no son enemigos. En una era tan cambiante, ¿no? Y en la que estamos instalados ahora mismo en la actualidad, es casi imposible realizar pronósticos, ¿no? Pero ¿tú cómo crees que van a ser las agencias de medios de aquí a cinco años, hacia dónde va todo este mundo tan cambiante, tan rápido, como hemos dicho? ¿Cómo lo ves tú? Esta pregunta es buena porque nosotros cada año nos la hacemos. O sea, aquí hacemos un pequeño ejercicio en nivel de dirección de cómo vamos a posicionar, tanto en medio como en ser, lo hacemos por separado en la agencia de medios del futuro, ¿no? Obviamente siempre hay respuestas distintas y preguntamos a la gente y preguntamos a la gente en este workshop, ¿no? Haciendo un modelo predictivo más de seis, doce meses, yo creo que es un poco arriesgado, ¿no? Pero ya que me lo dices y intento hacer una predicción de aquí cinco años, no tenemos ni idea qué va a pasar, pero lo puedo intentar. Pero yo creo que como agencia deberíamos seguir manteniendo el foco en dar servicio a nuestros anunciantes, pero un foco en dar servicio a nuestros anunciantes que cada vez es más global, o sea, que no solo es lo que estamos haciendo, planning, buying, social, content, tecnología, sino que cada día iremos ampliando más disciplinas que van apareciendo, o sea, sería cada vez más global, donde el talento será fundamental y como contábamos antes, y ahora ya somos multiculturales o multidisciplinares, yo creo que todavía será muchísimo más, porque serán patas muy distintas, incorporaremos perfiles muy, muy distintos, con lo cual la gestión de esos equipos era una parte fundamental. La creatividad siempre será inherente, porque si no eres innovador no te diferencias, si no te diferencias no te ven. El consumidor, cómo se ha consumido aquí cinco años, es una gran pregunta, pero también tenemos que trabajarlo. Y luego, si pienso en dos patas importantes que creo que tenemos en nuestro negocio, una es tecnología, no solo para ayudar a ser más eficientes a la hora de hacer campaña, sino el uso del data, hoy por hoy está en todas partes, pero no está en las mentes de los CEOs de los anunciantes, como algo que realmente se debe tomar decisiones, creo que el data irrumpirá y cada vez más fuerte para tomar decisiones de los anunciantes, no solo publicidad, en todo, absolutamente en todo, por lo tanto la tecnología, la tecnología interna yo creo que también nosotros como agencias hemos de mejorar muchísimo en este mundo complejo las operaciones, para hacerlas sencillas, para que el trabajador siga teniendo motivación en trabajar en las operaciones complejas tecnológicamente, pero sencillas de ejecutar, y por último yo creo que en agencias de medios cada día apostaremos más por el contenido, por la creación de contenido, es la creación propia de contenido, habrán muchísimas opciones, televisiones interactivas, y el trabajar de contenidos será una de las patas donde quizás estaremos trabajando más. Hacerte un resumen, yo creo que es creatividad, contenido, tecnología y talento, donde probablemente estaremos pensando en la agencia del futuro. Vamos a ver. Ya he empezado del guion, y ya te pregunto las últimas dos de actualidad. Bueno, lo típico, la crisis, a ver, ¿qué vas a decir? ¿Cómo ves ahora mismo el sector nuestro en España? ¿Qué va a pasar este año? Estamos en 2014, ya sé que queda la mitad solo, ¿Vamos a mejor? ¿Vamos a peor? ¿Estamos estancados? No solamente como lo estás haciendo tú, sinceramente hablando. Ya no vamos a peor. Ya no vamos a peor. Ya no vamos a peor, ya no se acabó. No vamos a peor, yo creo que estamos empezando a recuperar. ¿Te anotas por tus clientes, por las inversiones? Yo creo que hay ganas de contarme cosas nuevas, no sé que tenga más o menos presupuesto, los coches están empezando a repuntar las ventas, los parcos están empezando a dar préstamos, el consumo, o sea, el paro está bajando. El paro está bajando tanto el oficial como el no oficial, porque en este país seguimos con una economía sumergida, por lo tanto, cuando dicen que el paro baja 100.000, el paro baja 300.000, ¿vale? Entonces, bueno, eso provoca activación del consumo. Y calores positivos. Sí, son calores positivos, pero obviamente, claro, el dejar de caer, que es una muy buena noticia, no significa que creceremos al 5 y al 6, creceremos al 150, al 1, al 2... Entonces, esa es la parte más positiva, ¿vale? A partir de aquí, todo con la justa medida. Entonces, yo creo que hay que evolucionarlo con la justa medida que tiene esta recuperación, que será lenta y será larga. Y la otra pregunta ya de actualidad candente, y ahora ya acabamos, que no te quiero quitar más tiempo, que a mí, personalmente, también me ha chocado mucho. Vamos a ver, los premios nacionales de marketing, ¿no? No sé, si habéis estado alguna vez ahí en el hipódromo, ¿no? Bueno, son los premios de nuestro país, al mejor marketero, mejor publicidad, y se la dan este año 2014 a la empresa Gobex, al Genaro Este García, que se la acaban de retirar, ¿no? Hay tu opinión sobre esto que, si es que quieres alguna, o quieres dar alguna o no. Es decir, ¿cómo puede ser eso? Premios, estamos aquí en marketing, tú y yo, aquí vivimos del marketing, la policía, y luego hay unos premios que encima se supone, y se lo dan a una empresa que todos habíamos visto que no era nada, ¿no? Era Bluff. Es decir, eso es bueno para el sector. Bueno, yo creo que en ese momento, me atrevería a decir que en ese momento, y ahorita lo hablo desde el desconocimiento, pero yo en ese momento, cuando se dio ese premio, no se sabía. No se sabía. Y se hacía con toda la buena fe del mundo, entendiendo que era un producto innovador, de una empresa española, que intentaba apostar por la innovación y demás, ¿no? Luego sale lo que sale. Pero tú eres crítico de los premios, porque cuando hemos empezado la entrevista esta, tú has empezado como diciendo, los premios tampoco estamos aquí, ¿no? Cuando te preguntaba por los premios... No, 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 no es un objetivo original. Claro, ¿no? Por eso. Son buenos y son positivos, pero te dan el reconocimiento del trabajo bien hecho. Es que el sector tiene demasiado premios, ¿no? No estamos todo el día dando los premios aquí, premios a unos, y ahora, en este caso, un premio que hay que quitar. Sí, Javier, es un reconocimiento. Lo que pasa es que no es el objetivo final. Es un objetivo ganar premios, claro, que es lo que es importante, porque el equipo está contento, es positivo, es bueno, pero no es el objetivo final, ¿vale? Pero es que es crítico con los premios. Yo creo que es una forma de conocer el éxito, que está bien y que es válido, ¿vale? Pero no es el objetivo final. Bueno, pues venga. No te molesto más, no te hago unas preguntas difíciles. Muchísimas gracias por tu tiempo, Joan, y gracias por todo. Un placer.